Soy el Padre Pablo de César, misionero en el Monasterio de Nuestra Señora del Puello, en España. Evangelio del día 31 de octubre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Queridos hermanos, hemos escuchado este Evangelio, en el cual Jesús es convidado a un banquete. La comida de fiesta de los fariseos, doctores de la ley, estaba siempre condimentada con discursos que conducen al debido conocimiento de Dios, que serán las costumbres. Y Jesús habla como uno de ellos, como un paisano, y no lo hace con el estilo de una amonestación. Sus palabras tienen una enseñanza, una moraleja, y Él les dice una parábola, como dice justamente el Evangelio. En ellos late su objetivo, su mensaje, su doctrina. Él ha venido a instaurar el reino de Dios. Y lo que lo observa, allí, lo que sucede en aquel banquete, le sirven de imagen para exponer su doctrina acerca de la salvación, de una condición indispensable para entrar en el reino de Dios. Los invitados llegan y se sientan a la mesa. En ello hay que observar rigurosamente las precedencias. Según una antigua usanza, se eligen los puestos no por razón de la edad, sino conforme a la dignidad y categoría de los invitados. Cada cual elige su puesto conforme a su rango, rango que Él mismo se asigna. Y Jesús ve cómo los invitados se precipitan a los primeros puestos. Fariseos cuidaban mucho de su honra, gustaban ocupar los primeros puestos en las sinagogas, procuraban ser saludados en las plazas, y ya Cristo los ha advertido, los ha corregido numerosas veces a lo largo de su predicación, como podemos observar en los Evangelios. Los Evangelios reivindicaban su precedencia, pues estaban convencidos de tener derecho a los primeros puestos. Con la misma seguridad con que ocupaban los primeros puestos en la mesa, juzgando que les correspondían como propios, creían también saber cuál era su puesto en el banquete del reino de Dios. Estaban seguros de eso, pero podemos preguntarnos con qué derecho. Lo que en esta circunstancia observa Jesús le da pie para el diálogo. Y comienza Jesús con una regla de urbanidad, en la cual late aquel viejo aforismo, no te alabes en presencia del rey y no te sientes en la silla de los grandes, pues mejor es que te digan, sube acá, que tener que ceder tu puesto a otro más grande. Esto lo encontramos en el libro de los proverbios. También los doctores de la ley conocen esta regla de prudencia, mantente alejado dos o tres asientos del puesto que te corresponde, hasta que te digan, ven más arriba, en lugar de decirte, más abajo, más abajo. Para los doctores de la ley eran estas palabras no solo reglas de prudencia con que librarse de un bochorno, describen, además, una actitud que es fruto de sentimientos morales. Se sentían con derecho a ocupar los primeros lugares. La regla dada por Jesús no es de pura cortesía o de prudencia mundana, no es una exhortación moral general a ser modestos, sino una parábola sugerida por la búsqueda ansiosa de los primeros puestos y que expresa una verdad concerniente al reino de Dios. Quien quiera entrar en el reino de Dios ha de ser pequeño, ha de hacerse pequeño. No debe formular falsas pretensiones teniéndose por justo. La sentencia final da la clave. Dios humillará al que se ensalce. Al que se tiene por justo, que quiere hacer valer sus derechos delante de Dios, Dios mismo lo excluye de su reino. Por el contrario, al pequeño que no se tiene por digno de los dones de Dios, le hace Dios entrar en su reino. Dios revela su secreto a los pequeños. Ser pequeño es la primera condición para que seamos admitidos en el reino de Dios. Santa Teresita del niño Jesús, la santa de la infancia espiritual, va a decir ella, me esforzaré por hacerme pequeña. Me esforzaré. Es un trabajo. El trabajo de la humildad. En el comportamiento en la comida, descubre también quién puede participar en el banquete del reino de Dios. Este tema de los puestos, de la comida, etc., está envuelto en un espíritu de religiosidad muy presente en el ambiente judío. Porque vemos que lo mismo pasa en el contexto de la última cena del Señor. Podemos recordar la disputa que surge durante ella ante los discípulos acerca de las precedencias. Surgió entre ellos, dice el Evangelio, una discusión sobre cuál de ellos debía ser tenido por mayor. Y Jesús exige que uno se haga pequeño. Y le va a decir en aquella noche, en la noche santa, el mayor entre vosotros, pórtese como el menor y el que manda como quien sirve. Y él mismo se convierte en servidor. Y les va a preguntar a los apóstoles, ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como quien sirve. Y será en aquella noche, la noche del jueves, que levantándose Jesús, se ciñó la toalla y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y va a terminar diciendo, Os he dado ejemplo. Dice San Juan Crisóstomo que ya que el Señor les ha prohibido la ambición de primeros puestos, ya que los ha curado de esta grave enfermedad, les enseña seguidamente cómo han de huir por medio de la humildad. De ahí que añada, El mayor entre vosotros sea vuestro ministro, porque todo el que se exaltare será humillado y todo el que se humillare será exaltado. Nada hay comparable a la humildad. De ahí que el Señor esté continuamente recordándonos esta virtud. Cuando puso en medio de ellos a unos niños pequeños, cuando proclamó las bienaventuranzas, por la humildad empezó. Y ahora, de raíz, arranca el orgullo diciendo, El que se humillare será exaltado. Continúa San Juan Crisóstomo, Mirad cómo lleva el Señor a sus oyentes a lo diametralmente opuesto, porque no sólo prohíbe ambicionar los primeros puestos, sino que manda a buscar los últimos. Así parece decirnos, este es el modo como alcanzaréis vuestro deseo. De ahí que quien desee los primeros puestos ha de ponerse en el último lugar. Queridos hermanos, estas enseñanzas de Jesús nos sirven principalmente para saber cómo debemos obrar en la vida, pero también cómo debemos acercarnos cada día al banquete eucarístico con verdaderos sentimientos de humildad. Por eso la Iglesia nos hace repetir las palabras del centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es ponernos en el último lugar, como el publicano en el templo, Señor, yo no soy digno. Como recordaba Juan Pablo II, no debemos olvidar que el hombre es un invitado al banquete. Y esto, decía el Papa Santo, nos pone en la realidad de qué cosa es el hombre. Podemos decir, somos invitados, no los anfitriones. Y de allí aprender la verdadera humildad de Cristo que se hace una frágil hostia que viene a nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra, en quien habita toda la gloria de la divinidad. Y cómo viene, silencioso y escondido, a los velos eucarísticos del pan y del vino. Nada de bombos y platillos. Movidos por su ejemplo, adquiramos esta virtud para poder entrar al final de nuestra vida en el banquete del Reino Eterno, donde podremos contemplarlo cara a cara por toda la eternidad. que la Virgen María, la humilde esclava del Señor, nos alcance esta gracia. Gracias. 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 Gracias.